La Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Antas han iniciado las obras del futuro edificio de uso polivalente. El presidente de la institución provincial, Javier Loreano García, y el alcalde de Antuso, Pedro Ridao, han presidido el acto de colocación de la primera piedra de una infraestructura que está llamada a ser un punto de encuentro para sus vecinos en actos culturales, sociales y deportivos. Ambos han estado acompañados por la directora de obra, Mariela Cano, concejales, diputado de fomento, así como un nutrido número de vecinos que han participado en este acto. No hemos metido dentro de tu proyecto, no hemos metido dentro del proyecto que aquí se va a hacer, y lo hemos estado imaginando, y es un espacio polivalente donde van a poder disfrutar todos de cada uno de los vecinos de Antas, todos los antusos. Las asociaciones de mayores, van a tener un espacio para poder desarrollar vuestras actividades. La asociación musical Azar, va a tener un espacio también para poder practicar, para poder ensayar, para poder deletar a todos los vecinos con vuestras actuaciones musicales. Un espacio que va a estar abierto, que vamos a poder disfrutarlo por dentro, pero también por fuera, porque con esos grandes ventanales, con esas grandes terrazas, que se va a poder disfrutar, y un espacio que va a ser moderno, acorde con lo que se merece el municipio de Antas. Un municipio que está siendo ejemplo en el conjunto de la provincia de Almería, teniendo una empresa por cada nueve habitantes. Ahora mismo soy un referente a nivel Andalucía, a nivel nacional. Este importante proyecto cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que se van a financiar gracias a los planes de inversión de la Diputación Provincial, y que gracias a la baja obtenida en el proceso de contratación, permitirá al Ayuntamiento ahorrarse 46.000 euros. El plazo de ejecución de esta obra es de 12 meses. Este nuevo edificio responderá a una necesidad que hemos tenido durante muchos años, sobre todo en los meses de invierno, cuando no disponíamos de un espacio cerrado adecuado para nuestras actividades. Hoy es un día muy importante para Antas. Con esta primera piedra iniciamos un proyecto que beneficiará a nuestras generaciones actuales y futuras. Un espacio que fomentará la cultura, el encuentro, la convivencia, y sobre todo el crecimiento de nuestro pueblo. Se trata de un edificio de uso volivalente ubicado en una parcela con acusado desnivel, una situación que permite la creación, además, del edificio en sí, de un sótano para el uso de instalaciones en el nivel inferior y unas gradas al aire libre en el superior. El edificio contará con una foro de casi 600 personas y 169 asientos. Muchas gracias a todos. La acta ha concluido. Gracias por ser...